El 2003 cobró entonces la vida de casi 800 personas. Se sabía que era un virus nunca antes visto en humanos. Recientemente, científicos que hicieron una labor como de detectives dieron a conocer que su origen podría remontarse a una cueva en una provincia de China y a un grupo específico de murciélagos. La información es de Leonora Millán. Investigadores del Instituto de Virología de China que estudian el síndrome agudo respiratorio y grave conocido como SARS hicieron un descubrimiento que arroja luz al misterio del origen de esta enfermedad. En una cueva en Yunnan encontraron una población de murciélagos donde habitan distintas variedades del virus que corresponden genéticamente al que infectó a miles de humanos en 2002. Esto quiere decir que el responsable de la enfermedad pudo haber venido de un grupo de murciélagos similar a este. En 2002 comenzaron a reportarse casos de una misteriosa enfermedad parecida a la neumonía en la provincia china de Guangdong. Buscando al culpable, los científicos encontraron que las pagumas, unos mamíferos que se vendían en los mercados de animales de esa provincia, portaban un virus genéticamente similar al que provocaba esta enfermedad, a la que bautizaron con los SARS. Investigaciones posteriores revelaron la presencia del mismo virus en poblaciones de murciélagos de herradura, lo que sugería que estos lo transmitieron a las pagumas, de donde dio el salto a los seres humanos. Este último estudio respalda esa hipótesis. Para evitar futuros brotes de SARS y otras enfermedades similares, hay que poner especial cuidado en no invadir el hábitat de animales silvestres y, sobre todo, evitar su venta ilegal. Es extraordinario ver cómo se pueden hacer estas investigaciones que no solo llevan al caso cero, es decir, al caso uno, la primera persona que estuvo infectada, sino ahora incluso llegar a una cueva de donde habría salido por unos, un grupo específico de murciélagos. La verdad, muy interesante. Muchas gracias, que tengamos.